Buenas amigos, miren cómo tenemos este día, toda una semana con lluvia, miren cómo está de lluvioso, miren, está negro el cielo, y miren allá mi charco, pero miren, así está y estará toda la semana hasta que viene también, tremendo, ¿verdad? Como ven, no he salido, aquí he estado en casa, ay no, amigo, mucho frío, está helado, como cayó nieve en la montaña, pero miren, así se ve, este lluvioso. Mira, feliz domingo, 14 de noviembre, me equivoqué ayer la fecha, ahí van a disculpar, pero miren, así amaneció este día, y aquí estoy yo, saludándolas, disculpen la oscuridad, aquí voy para la luz, cómo me está, esto aquí, hace poco me levanté, me llegaste hace poco, dije, me la ve, y dije, yo me voy a poner pecha, me voy a poner mi maquillaje, para estar este día hermoso. Y ustedes, espero que tengan un lindo día, un feliz domingo, porque ya, mañana, mañana me voy a trabajar, me amo. Así que este día, yo la voy a saludar, y decirles que muchas gracias por ver mis videos, déjenme, déjenme esta cara como la tengo, pero fíjense a mí, es que he estado durmiendo bien, y quizás, digo yo, pues yo no sé, ya me está poniendo un morado de acá. Digo yo de que, no me venimos ojeras, pero, sí se me venimos ojeras. Pero sí, gracias a mí me estaba durmiendo temprano, he estado ahí yo. He estado tratándome, no muy temprano, no muy noche, mal, para no estar ahí, depelándome. Pues miren este día, amanecimos lluviosos, amigos, lluviosos. Toda la semana no he salido, aquí he estado en la casa, no he ido a ver ni a mi madre. Madre mía, el lunes creo que sí fue, ya, pero, miren, así ha estado el lluvioso. No me puede salir. Mira, tu caja aquí, me voy a arreglar un poquito. Y yo, mira, bueno, voy a acomodarlo a ustedes, porque me vean, ojalá me vean. Y he prendido mía, por mí. Mira, ahí está. Lo tengo prendido. Ya me voy a hacer unas pupusas, un poquito de pupusas. Solo que eso con ayote y frijoles, porque no tengo chicharrón. Mucho chicharrón no me gusta mucho, mía. Ya no voy a hacer. Así que, mil gracias a todos ustedes por saludarme, amigos. Aquí trato la manera de hacer mis videos como pueda, como me salgan. Espero que les guste. Pues, aquí estaré en casa otra vez, porque... Mucho frío para andar para ir para abajo. Yo soy bien frillenta. Soy súper frillenta. No, 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 no me... No puedo, aquí yo. Es que lo que pasa es que como no tenemos carro... Yo era carro uno, pues dijera, a ver. Pero así lluvioso, ¿para dónde va uno? No se puede. Así que voy a echar un poquito de... No, 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 no. Las ojeras. No mucho, no, no, no. Miren cómo me moría de aquí. A ver qué será. A ver qué me llaman el doctor. No, 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 ya. Siempre, no hay en nada, mi doctor. Nomás dice, entonces se queda. Nomás dicen, está reseco. Necesita... Gotas. Gotas, gotas, gotas. ¿Qué se me hizo el broche? Aquí está. Mira. ¿Ves este día? Como les digo, aquí está bien. Hoy voy a hacer sopa de res. Así que le voy a dar la receta como la hago yo. Mira. Me puse esta cadena, pero se le mete el coste. Ahí está. Ahí está. Es un corazón. Me puse las patas arriba. Estas cadenas así no me gustan porque se enredan entre... Caféita. Ah, pero ahí lo van a dar. No te puse también. Cambiando cada rato yo de... Cadenas. Van. Tengo que hacer... Pusos. Poquitos. Y a ver si hago unas cuantas tortillas para comerlas con la sopita. No le he hablado a mi mamá. Ya la voy a llamar. Ya la voy a llamar. No le he llamado. Y mi teléfono por allá lo tengo. Permítanme. El tráfico está fregado. Tráfico de la lluvia. Está súper fregado. Así que este... Dejemos a recoso este espejo. Mi pantera. Ay, se me dio prender más la luz. Está oscuro. Me veo oscura yo. No le he oído. Tú te pidas. Ay, se me quiza. Ay. Ay, se me quiza. Ay. 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 El tiempo de clima le da de todo a uno. Le da pereza, le da tristeza. Le da un poquito de todo a uno. Vamos. Le da. Vamos a poner un poquito de azul. ¿Qué les parece la idea? Un poquito, mucho. Un poquito de azul. Un poquito. No lo quiero mucho. No quiero que me vean mucho. Óiganlo. Siendo un mosquito. No lloran ustedes. Nomás hacen la bulla. Y uno decía, pide que llora al niño. ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Y no le duele a mi mamá. Me duele más a mí que a él. Así que miren. Ay, ¿verdad? Me quedó bien. Un poquito. Ya dio casi. Pinta las pestañas. No lloran. No lloran. Así que todo está matando. Sí. Que Dios me la vendía No te hagas los tos porque Mi hijo también anda trabajando Mira ¿Qué pasa vos? Ahí está Ay, me he hecho Va Miren, uno cuando uno no tiene ganas De pintarse No se pide Pero uno que está acostumbrado A pintarse, pues ni modo, tiene que pintarse Y otro es acostumbrado A pintar A veces no me pinto porque no sé Mira la pachurrada Una pachurra es Más Así que miren Mis pestañas me quedan agachadas Miren que fea me queda Vení porque no No me funciona El coso ese No compré Por favor me compré uno Ay, esperemos que me está entrando Miren que me quedan agachadas Miren que me quedan agachadas Como tengo pelo aquí No me puedo echar aquí Como ahora mismo Tengo pelo aquí No me puedo echar aquí Porque entonces se me va a ver Demasiado grueso Mira Y lo lo peinan Así Colita Que no va a ser un poquito No muero Ahí Ahí Vamos Váyanme Qué les parece Yo me pinto Como pueda Va La cosa De andar bonita A pesar Si está Diumioso el día Toda la semana Lo estamos Haciendo No voy a poder ir Andar mi mamá Otra vez La lluvia no me deja No quiere que deje la casa Así es Vaya Voy a poner mi pincelada Ah Oigan 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 Allá Allá Mmm 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 Ahí está Ay Aquí está Mi viejo pelurro Aquí está Mi viejo pelurro Ahí 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 Tarán Y como me perdieron Mis otros lentes Ay Qué cólera Mira Ahí mira Cora acá en mi pierna Los lentes Ahora Miren este pelo Miren ese pelo Y lo peor que es el pelo No me puedo hacer Nada Lo que es Nada Yo acá no sé Tengo ganas Ya han ido mis camitas No creo No estoy tan jovencita Que digamos Ya no estoy Niña Tiene hierro Así que Miren ¿Qué les pareció? Miren Donde me vino a abrir este Ay no lo puedo ni mover Porque ya me sale Toda Así que Vamos A acompañar A guardar mis joyas Y después Vamos a empezar a hacer Las propuestas Ya Tengo que Vamos a estar listo Ya estuve Ya estuve Ya estuve 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 Miren este gato Listo ¿Qué haciendo Papa? Oh Tiene un Su cartón Tiene un cartón Donde hace su Huyo Le saca las uñas Y se estira Eso hace Déjenme desocupar Mi mesa Porque como es chiquita No puedo tener Muchas cosas Aquí Miren Ay ya sale volado El gato El gato es con bota Ay si amigas Así que Vamos a hacer una Popunza Y más tarde Voy a hacer Lo que es La sopa A poner La pesitos Así que Este Espero que Ustedes Estén Haciendo Su rica Comida También Vale Aprovecho Los que Están comiendo Y los que Van a comer Aprovechito Para todos Ustedes ¿Van? Ya Así que Este Aquí en la sala No puedo tener Luz prendida Porque Todo Moyo No pasó Acá No pasó Acá Déjenme No pasó Acá Y Y estos Chicos Se acuerdan A dormir Y a ellos No les gusta La luz No Mi árbol No le prendo La luz Porque Ustedes Saben De que Me da No sé Qué Que se me Vaya A quemar Ajá Que se me Vaya A quemar Mi Mi luz Mis luces Está Super Pecho Pero De vez en cuando Lo prendo No crean Que no De vez en cuando Lo prendo Mi 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 decoración Mis arbolitos Miren Qué chulo Cuando usted Camina Y mira Todo eso Allá arriba Se mira Súper Hermoso Súper Pecho A mí Me gusta Que se me Vaya Lindo Linda Linda Mi casa Trato La manera De De Hacerle Una Cuanta Decoración Mal Pero Como les digo Que Algún día No se va De aquí No sabemos Cuando Pero Un día Nos vamos Porque Voy a dejar Aquella Prendida Miren allá Miren allá Miren allá Miren allá